¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡Hola queridos amigos! ¿Cómo andan todos por ahí? ¡Ya quedó eliminado Alemania! Ahora, ¿qué pasará con Brasil? ¡Brasil, Serbia! Y con un ojo puesto también en lo que pasa en Costa Rica con Suiza Lo vivimos aquí, el cierre de un nuevo grupo Aquí en el canal de Franco Bonetto Donde se vive el Mundial, dale, vamos Primer tiempo Arranca Brasil Me lo recomiendo, loco ¡Brasil con Serbia! En un nuevo grupo que se cierra aquí En un nuevo grupo que se cierra aquí en el canal de Franco Bonetto ¡Brasil pasa! ¡Tranquilo! ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¡Hola! ¡Hola! ¡El gol de Brasil! ¡Ahí está el gol! ¡Ay! ¡Se lo sacó en el mar! ¡Entraba! ¡No! ¡Uy! ¡El arquero impresionante! ¡No! ¡Esto es gol de Brasil! ¡Ahí va Jesús! ¡Esto es gol de Brasil! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, gol! ¡Que se cobre, cabrón! ¡Jesús! ¡Eropsay! ¡Habilitadísimo! ¡Gol de Suiza! ¡Ele gana a Costa Rica con 1-0! pero ahí esta ahí esta oyyy el gol señores señores vale 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 es gol gol de Brasil gol de Brasil Paulinho me lo perdí la verdad me lo perdí justo estaba viendo gol de Brasil Paulinho 35 minutos ahí esta pelotazo va a venir de Paulinho 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 gana Brasil 1 a 0 el arquero serbio es lógico gana Brasil y ahora es primero del grupo un movimiento se da la lógica en este grupo ah remate uuuuuh en la buena de Neymar sobre la hora que se termina la primera parte señoras y señores final de la primera parte con el gol de Paulinho que me lo perdí en vivo me lo perdí el toque ha terminado la primera parte Brasil gana sin despeinarse ha sido un primer tiempo la verdad con muy pocas llegadas pero que le sirve a Brasil para clasificarse se está ganando Suiza también por un tanto contra 0 Costa Rica y esto por ahora hace que Brasil juegue con Suiza y que Suiza juegue contra México pero todavía falta vamos a ver que pasa en el segundo tiempo dale segundo tiempo ya arranca la segunda parte Brasil está ganándole 1 a 0 a serbia uuuuuh que orto no la metió mirando en contra el pelo Brasil va con México por ahora ahí está el gol ah no increíble increíble se ha salvado Brasil no no increíble cabezazo el arquero que la tira al medio cabezazo y le pega en Silva y le queda en las manos el arquero y se viene Serbia Mati Stavich en centro los goles que se está comiendo Serbia ruta vina viene el centro goles no 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 la cantidad de oportunidades seria hay gol 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 gol hay gol hay gol gol de Brasil cabezazo de Thiago Silva y a cobrar sí señor, hay gol de Brasil, 2 a 0, casi cerrando el partido, gana Brasil, le gana Serbia, tal vez en el peor momento de Brasil, marca el gol, es así, así es el fútbol, así es el fútbol, y Brasil se va asegurando el primer puesto del grupo y se la verá con México, cada vez que me voy a hacer algo a la compu, hay un gol de Brasil loco, no voy a ver algo a la compu, gol de Brasil, si Brasil llega a jugar con la Argentina algún día, no voy a ver ni mirar a la compu, por la duda, acá al salir Cautenio, gran jugador Cautenio, muy buen jugador Cautenio, aplaudo a los buenos jugadores, después, si quiera ganar, que gane o pierda, hay otro gozo, hay gol de Suiza, gol de Suiza, hay bar, 89 minutos, cambia la ecuación justo, nos quedamos con el penalti en Costa Rica, a ver si los ticos, por lo menos, se pueden llevar un empate, el gol de Suiza, Ruiz, Ruiz, oh, el palo, arquero, gol, no, el or, pegó en la espalda del arquero, a la cabeza del arquero, sí, fue el arquero en contra, no es gol de Ruiz, es del arquero en contra, mira la cara el arquero está charlando, gol de Costa Rica 2 a 2 en la cabeza terminó el partido Brasil le ha ganado a Serbia por 2 a 0 y va a jugar con México en los octavos finales mucho obrigado por seguir mi canal bueno amigos, se ha terminado Costa Rica con Suiza 2 a 2 con un penal al último cualquier cosa, el bar por ahí es cualquier cosa Brasil le ganó 2 a 0 a Serbia y el grupo se cierra con Brasil que va a estar jugando con México en octavos, que partido papá y el otro cruce va a ser de Suiza-Suecia Suiza-Suecia bueno, ya se van definiendo de a poco los cruces, todavía falta en este mundial y vos vivís el mundial aquí en el canal de Franco Bonito gracias por estar dale like, compartí a la campanita dale para que te lleguen los mensajitos cuando suba un nuevo video nosotros ya estamos esperando por el sábado nos vemos 5, 4, 3, 2, 1 chau los studios en el sitio y los vamos a ver